¡Madrid está con el pueblo catalán! ¡Madrid está con el pueblo catalán! Bueno, buenas... Un par de minutos de silencio, por favor. Bueno, como es habitual en las convocatorias de la Coordinadora 25S, en las que se han hecho en los últimos tiempos en solidaridad con el pueblo de Cataluña, pero también antes, cuando contra la investidura ilegítima del gobierno de Mariano de Rajoy, etc., etc., vamos a hacer una pequeña declaración. En la última concentración que se realizó aquí, denunciábamos la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española sobre el pueblo de Cataluña como un auténtico golpe de Estado. Los hechos que han ocurrido a partir de ese momento, lo único que hacen es ratificar eso que decíamos. Desgraciadamente, el gobierno, el régimen del 78, el Estado español, no ha tenido el menor problema en meter en la cárcel la parte que ha podido del gobierno legítima y democráticamente elegido por el pueblo de Cataluña. Y tienen la desvergüenza de decir que aquí hay una justicia independiente, que hay separación de poderes. Y no se ríen después de decirlo. Lo dicen con cara seria. Lo único que faltaba para que esa independencia, entre comillas, fuera más independiente aún, es que la Fiscalía General del Estado y los jueces de la Audiencia Nacional compartieran despacho. Porque obviamente la jueza, la melas, lo único que ha hecho es seguir estrictamente aplicar lo que la Fiscalía General del Estado, el nuevo torquemada que tenemos ahí, aplicar estrictamente las solicitudes de prisión hacia, ya digo, los representantes legítimamente elegidos del pueblo de Cataluña. Hay un contraste. Alguien dice que Puigdemont es un cobarde, que se ha ido en un acto de combardía. Hay otra interpretación, nos parece más inteligente y que refleja un poquito de esfuerzo intelectual mayor, cosa que es difícil pedirle a los dirigentes de este país porque tiene más bien un electroencefalograma plano a juzgar por lo que dicen, que eso se corresponde con una estrategia política para demostrar como las democracias europeas, sin ser un modelo, una referencia maravillosa, pero al menos tienen un cierto rigor en el estudio y en la aplicación de penas tan brutales como es el ingreso en prisión, la destitución de cargos públicos y demás. Y eso lo iremos viendo a partir de hoy y le va a tener un alto coste al régimen del 78 porque la gente va a comparar en la práctica cómo se hacen las cosas en una democracia aún tan recortada, pero una democracia burguesa parlamentaria de verdad, al fin y al cabo, como es la belga, y en este régimen neofranquista, con una monarquía impuesta por el franquismo y que no tiene ninguna legitimidad de origen. Porque la legitimidad de origen en el Estado español está en la Segunda República y no hay otra legitimidad de origen en el Estado español. Vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, para todos los pueblos del Estado español, por supuesto, para Castilla, pero vamos a luchar siempre con una perspectiva de solidaridad con el pueblo de Cataluña. Madrid y Barcelona, al final, son las ciudades que determinan el devenir de la historia política en el Estado español y Madrid y Barcelona estarán fraternalmente unidas en la lucha contra el neofranquismo. ¡No pasarán! Gracias por vuestra presencia. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Presos políticos! ¡Liberta! ¡Presos políticos! ¡Liberta! ¡Presos políticos! Su gobierno, al gobierno de la Generalitat, detenido por un régimen que está mostrando su cara como nunca antes. Un régimen que no es solamente Rajoy, un gobierno que está haciendo lo que está haciendo porque tiene el apoyo de la otra cara de la moneda de la continuidad del franquismo, del Partido Socialista Obrero Español. Queremos también decir las marchas de la dignidad que tienen como primer lema el no al pago de la deuda y el cuestionamiento de que en el marco de la Unión Europea pueda haber soberanía. Queremos decir al pueblo catalán que no confíe en una Unión Europea, en unos gobiernos que son representantes de los mismos banqueros, de los mismos capitalistas alemanes, franceses, españoles y catalanes también que han sido los primeros en llevar la sede de sus empresas fuera de Cataluña. Queremos también decir que estamos por la libertad de los presos políticos, por la libertad de los llordis, por la libertad del gobierno catalán encarcelado. Pero queremos decir también que hay más presos políticos, que las cárceles en las que no hay banqueros, en las que no hay ladrones capitalistas y políticos, están llenos también de hombres y mujeres que han luchado por los derechos de la clase obrera y por la libertad de los pueblos. Por lo tanto, nosotros reivindicamos la libertad y la amnistía por todas las personas que están encarceladas por luchar. También queremos denunciar a esa brunete del 155, con sus medios de comunicación, con su audiencia nacional, con su tribunal constitucional, en definitiva, por todas las estructuras que configuraron esa tomadura de pelo a un pueblo que votó la constitución con miedo, intentando impedir la continuidad del franquismo. No se votó la constitución libremente, no era un pueblo libre el que votó la constitución del año 1978. Y además queremos decir que ese café para todos, que es una tomadura de pelo a las comunidades, a los derechos nacionales de las comunidades históricas, que también fue votada con el ruido de sables del golpe de Estado del 23F de 1981. Finalmente queremos decir al pueblo catalán, al pueblo vasco, a todos los pueblos, a los trabajadores y trabajadoras, que vemos cómo nos oprime un régimen heredero de la dictadura, que tenemos que luchar juntos y juntas, que cada uno y cada una por su parte no puede, que es necesaria una confluencia de los pueblos con la amalgama importantísima de la memoria histórica, de la memoria común de los pueblos que fuimos derrotados por un golpe de Estado, por una guerra civil, de la que son herederos los mismos, la misma brunete del artículo 175 de la Constitución. Y efectivamente ese no pasarán que legítimamente han hecho suyo los pueblos que luchan y el pueblo catalán que ha gritado en castellano el no pasarán, es el cemento, la amalgama que puede, que debe unirnos a nosotros contra las mismas estructuras que oprimen a la clase obrera y a los derechos nacionales de los pueblos. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán... ¡Derecho a decidir! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecho a decidir! ¡Sí, sí, sí! ¡Derecho a decidir! Todos, en nombre de la Asamblea Nacional Catalana, creo que puedo hablar también en nombre de Omniocultural, queremos darle las gracias al pueblo de Madrid una vez más por estar aquí y manifestar su solidaridad, en este caso es con Cataluña, con la represión política en Cataluña, con la represión que sufren los líderes de las entidades sociales y cívicas, pero que también sufre el gobierno de la Generalitat y que sufre todo el pueblo de Cataluña. Hoy es Cataluña, mañana serán otros pueblos, por eso para nosotros es muy importante que todas las ciudades del Estado español y especialmente en Madrid se demuestre la solidaridad entre los pueblos y se demuestre que esto no va solamente de independencia, ha sido independencia, ¿no?, que esto va de democracia, va de libertad y va de defender los derechos sociales, políticos, de libertad de expresión, de libertad de reunión y también va de defendernos de este Estado corrupto, de este régimen del 78 que nos está haciendo represión hacia todos. Muchísimas gracias a Madrid y muchísimas gracias también a los otros pueblos del Estado español que están saliendo a la calle a demostrar su solidaridad. Desde aquí queremos pedir además la liberación de no solamente Jordi Cuchar, por supuesto, sino también del gobierno, de la Generalitat y de todos los presos políticos del Estado español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Madrid está por el pueblo catalán. 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 La voz del pueblo no es ilegal. La tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo. La libertad, presa política. Libertad, presa política. ¡República, república, república! ¡Cataluña es la lumbia! ¡Autodeterminación! ¡Al franquismo criminal! ¡Hay que juzgar al franquismo criminal! ¡Malí será! ¡Malí será! ¡Los vamos al Congreso! ¡Los vamos al Congreso! ¡Libertad! 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 La tumba del fascismo Libertad Libertad Esos políticos Pobre pueblo catalán No, no, no marcha No, no, no pasarán No, no, no Cresas políticos Libertad Cresas políticos Libertad Cresas políticos Libertad Esos políticos Oe, oe, oe Oe, oe, oe Esos políticos Oe, oe Oe Si, si, si Derecha decidir 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 Nostras Oe, oe Oe, oe 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 Pesas políticos Libertad Presos políticos Libertad Madrid Está con el pueblo catalán 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 Solo porque un edificio tenga puertas no deja de ser una cárcel. Sobre todo, y si esas puertas solo las pueden abrir los carceleros del régimen del 78. El pueblo catalán lleva llamando a esas puertas desde hace mucho tiempo, pero los carceleros, PP, Ciudadanos, PSOE, Monarquía, Empresariado, Iglesia y medios de comunicación están del otro lado, empujando para que nadie pueda escapar. La actuación del Estado en Cataluña durante el último mes y medio demuestra que el régimen está volviendo a sus más oscuros orígenes fascistas. El Estado ha sacado a pasear a las fuerzas y cuerpos de seguridad dejando un millar de heridos y numerosos daños materiales en la jornada del referéndum del 1 de octubre. Tampoco ha dudado en convocar al fascismo en las calles bajo la excusa del unionismo. La operación de castigo continúa con más agresiones y vejaciones al pueblo catalán hasta encarcelar a parte del gobierno y a los presidentes de la Omnium Cultural y ANC. Además de dictar una euroorden de detención para el resto del gobierno y se entiende que se encuentra en el exilio. Y se entiende a cualquiera que tenga comportamientos mínimamente democráticos denunciamos la detención el pasado 2 de noviembre en sus domicilios de ocho militantes antifascistas por participar en la movilización de las marchas de la dignidad en Sol contra la represión del 1 de octubre en Cataluña. La cuestión catalana es sólo uno de los graves problemas del Estado español que sólo es capaz de crear miseria para todos sus ciudadanos mientras los carceleros se llenan los bolsillos. No es sólo Cataluña, son las miserables condiciones de vida a la que nos condenan los trabajos precarios impuestos a golpe de reforma laboral, la represión permanente hacia la organización popular, la falta de libertades políticas básicas y el vasallaje a los órganos imperialistas como la Unión Europea y la OTA. Pensaban los carceleros que ese momento de abrir la puerta no iba a llegar nunca, que las tragaderas de la gente del común eran tan amplias que podrían seguir recortando derechos y libertades sin que pasara nada. No vieron las clares señales de la construcción de una alternativa legítima y democrática que ha ido acumulando fuerzas hasta poder empujar esa puerta lo suficiente como para que podamos oler por fin el aire fresco del otro lado del muro. La mejor forma de que esa brisa republicana que entra por la rendija, que abren los compañeros y compañeras catalanas inunde cada uno de los pueblos del Estado es empujar juntas. Es nuestro deber revolucionario construir un proyecto de vida alternativo a la miseria que ofrece este régimen. Un proyecto en el que se asegure el derecho a decidir de todos los pueblos y las personas a decidir el modelo de Estado, el Gobierno y no olvidemos especialmente el derecho a decidir de nosotros las mujeres y sobre nuestros cuerpos, que no haya presas ni presos políticos, el respeto pleno de los derechos y libertades políticas y sindicales, unas condiciones de trabajo y de vida dignas, el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Además, seguimos pensando, y no solo por la amistad que nos une, sino por la íntima convicción, que nadie como los y las republicanas de Cataluña sirven en estos momentos a la república aquí, en Madrid y en todos los puntos del Estado. Empujemos juntas las puertas del 78, porque es el momento de abrirlas de par en par. Es el momento de la república. Frente al régimen del 78 y su represión, solidaridad y república. ¡Venceremos! ¡República! 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 ¡Madrid está con... ¡Sagúca tumba! ¡Tomba! 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 ¡Y descubre en Madrid! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presas políticas! ¡Libertad!